René Amaya, que nos informa que el gobierno de Estados Unidos ha hecho una importante donación al país para fortalecer los programas orientados para enfrentar el COVID-19. Compañeros, buenas tardes. Así es, ha sido una donación valorada en más de 1.35 millones de dólares por parte del gobierno y pueblo de los Estados Unidos a las autoridades de la Secretaría de Salud. ¿En qué consiste esta donación? Escuchamos a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Colin Hoy, y también al Secretario de Seguridad, el doctor Manuel Mateus. Es un día excepcional, un día de alegría, de poder hacer una entrega u otra entrega de cosas que son necesarias para salvaguardar la salud, especialmente en este caso, de la niñez hondureña. Estoy feliz de hacer esa entrega de esta donación de 504 mil unidades de jeringas y 220 mil viales de dilución, eso es para las vacunas, ¿verdad? Para apoyar la vacunación pediatra en Honduras contra el COVID-19. Esta donación también está contribuyendo a que miles de estudiantes hondureños puedan regresar a las aulas de clases. Nosotros nos sentimos súper alegres de continuar fortaleciendo el sector salud en beneficio del pueblo y en especial de la niñez hondureña. Es una nueva y sincera relación con el pueblo y gobierno de Estados Unidos. Los tiempos están cambiando. Ahora somos amigos, somos compañeros en una lucha común. Hoy venimos a recibir lo que la vicepresidenta Kamala Harris ofreció el día de la toma de posesión de nuestra presidenta Xiomara Castro. Estados Unidos cumple, su pueblo, sus impuestos están aquí y nosotros los sabremos utilizar de la mejor manera. Pero Estados Unidos no solo es esto lo que nos da. Yo quiero que todos sepan que lleva tiempo colaborando con Honduras. En el caso de vacunas van 4.2 millones de vacunas donadas y seguirán donando. En el caso, ayer recibimos 503 computadoras precisamente para ayudar a llevar una estadística verdadera en la Secretaría de Salud. Estamos cambiando y en breve vendrán más ayudas. Bien, sobre este tema vamos a tener mayores detalles en las próximas emisiones. Retornamos con ustedes a los estudios centrales. Buenas tardes.